Hola, buen día. Vamos a resolver este ejercicio aplicando directamente los conceptos que vimos en la parte teórica de que el volumen de un paralelepípedo es igual a el determinante de los tres vectores, puestos como filas o como columnas. Y después vamos a resolver esta segunda parte que multiplica esos vectores por una matriz. Este lo voy a hacer de dos maneras ahora, para que vean la relación entre el determinante y el producto mixto. Las cuentas se las voy a dejar a ustedes. A ver, acá me piden el volumen del paralelepípedo definido por tres vectores, U, B, W. Eso es el determinante de una matriz formada por el vector U, el vector B y el vector W, puestos como filas o como columnas. ¿Sí? O sea que sería el determinante de 1, 2, perdón, 1, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 1, 1. No importa el orden, pero cuidado, si yo cambio el orden me va a cambiar el signo. Así que en realidad el volumen sería el valor absoluto del determinante. Agregar acá barras de valor absoluto puede hacer que se confundan con un determinante. Pero bueno, yo voy a dar por sobreentendido que el volumen es siempre positivo y corresponde al valor absoluto del determinante. Si yo desarrollo este determinante por la primera fila, me va a quedar lo siguiente. El primer elemento, el 1, positivo, por el menor de S, que es el determinante de 2, 1, 1, 1. Menos, salto 1 y cambio el signo, menos, 1 por el menor que resulta de eliminar fila y columna, que es 4, 1, 3, 1. Más, porque paso al otro, 2 por el determinante de 4, 2, 3, 1. Eso me da un valor que es 4. Según mis cálculos, esto da 4. Eso sería el volumen de este paralelo. La otra forma era plantear que el volumen era igual a U, producto escalar, por B, producto vectorial, W. Esto se llama el producto mixto. Esto se usa mucho. Tanto esto como esto. Pero este también lo tiene que manejar. B, producto vectorial, por W es un vector. Y ese vector, producto escalar por este, me va a dar un número. Me tiene que dar lo mismo que este. Vamos a ver que es así. Yo voy a plantear acá, que U es, el vector U es, 1, 1, 2. Producto punto por. ¿Cómo resolvíamos esto? Desarrollando, desarrollando como si fuera un determinante, esta, por así decirlo, matriz. ¿Sí? B, primero van los versores I, J, K y después B y W. 4, 2, 1. 3, 1, 1. ¿Sí? Si yo hago esto, me queda 1, 1, 2, producto escalar, por. La primer componente de este vector es lo que queda de eliminar la primer fila y la primer columna. 2, 1, 1 y hacer el determinante. Punto y coma. La segunda componente, cambio el signo, esto era más, esto es menos. J indica la segunda componente y me queda menos el determinante. 4, 3, 1. Punto y coma. La tercera componente es la que corresponde al eliminar esta columna y esta fila. 4, 2, 3, 1. Esto es un vector y esto es otro vector. Si hago el producto escalar, me queda 1 por esto, más por menos, menos, 1 por 4, 1, 3, 1, más 2 por 4, 2, 3. Es exactamente el mismo cálculo que este, ¿ven? 1, menos, 1, 2, que son estas componentes. Vamos a ponerlo ahí para que quede exactamente igual. Y esto da, ya está. Ese es el volumen de ese paralelepipel. ¿Qué pasa si yo cada uno de aquellos vectores lo multiplico por esta matriz? Voy a obtener otro vector. Y el paralelepipel formado por estos tres vectores, o determinado por estos tres vectores, ¿qué volumen tendrá? El volumen 2 va a ser el determinante de menos 3, 1, 3, 7, menos 3, 3, 4, menos 2, 2. Esto me da, así nomás, menos 8. Y hay una relación entre esto y aquello, ¿sí? Que es la siguiente. El volumen 2 va a ser el determinante de A por, o sea, de esta matriz A, por la matriz formada por los vectores V y W, vamos a ponerlos como columnas para que sea más coherente con esta nomenclatura. Esto es una matriz y esto es otra. El determinante de un producto, ¿qué es? Es este, el determinante de A por el determinante de, en este caso, la otra matriz. ¿Habíamos calculado el determinante de A? No. Bueno, el determinante de A, si lo calculan, da 2. ¿Sí? Problema con algún signo. Ah, este, esto da menos 4, ¿eh? Cuidado. Si hacen la cuenta, queda menos 4. Si yo hablo del volumen, si me daba menos 4, decía que tomamos como volumen, volumen 1, el valor positivo, el valor absoluto. Bueno, fíjense, el determinante de A vale 2. Quiere decir que, el volumen 2, de un nuevo paralel epípedo, con estos tres vectores, va a ser igual a el determinante de A por el determinante de esto. Q, B, W. Esto vale 2, esto vale menos 4. ¿Tengo hecho este cálculo? Sí, lo tengo acá. Si el determinante de una matriz es lo mismo que el determinante de su transpuesta. Así que ya está. 2 por menos 4 me da menos 8, le saco el signo, y digo que el volumen vale 8. ¿Sí? Vamos a pararlo así. Valor absoluto de 8. Acuérdense que esto es valor absoluto. Listo. Ahí se acabó el ejercicio. Una aclaración más. ¿Qué pasa si a mí me piden, así, en 3D, o sea, en R3, la superficie de un paralelogramo? Miren, supónganse esto. Del paralelogramo determinado por los vectores V y W. Tendría que hacer lo siguiente. Tomar el módulo de V por el módulo de W por el seno del ángulo que se forma entre ellos, de este ángulo alfa. Esto lo expliqué en el video anterior. Y esto era exactamente igual al módulo de V producto vectorial por W. O sea que calculo este vector esto es justo V por W ¿Ven? Calculo ese vector y le saco el módulo. Bueno, tengo esos productos a ver si los tengo acá V por W más fácil. 2 por 1, 2 menos 1, 1. 4 por 1, menos 3, es menos 1, por el menos adelante, es menos 2. El módulo de este vector o sea, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, eso es la superficie del paralelogramo. Directamente de este producto vectorial. Que no es tema de esto, no es tema de esta práctica. pero viene de la mano. Hasta la próxima.